Una mujer policía fue baleada por un compañero durante un operativo. Ocurrió en Bahía Blanca. La gente perseguía a un sospechoso junto a otro efectivo que disparó su escopeta por error. Recibió el impacto en la pierna y herida logró concretar la detención. Si le estamos dando la señal de alto, señora, se tiene que detener. ¿Lo escuchó? Bueno, no me importa. Si le estamos dando la señal de alto...